Saludos y bienvenidos, estamos ya aquí en Butarque, tengo aquí la entrada, está ahí Jesúsillo tomándose un refrigerio, son las 9 y media más o menos, queda media hora para que comience el partido, estamos aquí un poco de previa, hemos visto a Solari, hoy la final en Real Madrid podría ganar el primer título de la temporada, jugamos contra el Atlético de Madrid y de momento pues las dos aficiones están juntas por aquí de previa y normal, normalidad, todo tranquilidad absoluta, así que venga, vamos ya con todo el partidazo dentro vídeo Con todos ustedes, Paribel de Jesús Hoy accedemos por el otro fondo, por la puerta 10, mirad que chulo es este campo Ya estamos aquí en el campo, en esta ocasión estamos al lado contrario, en el otro partido estábamos ahí, que ahora está la afición del Atleti, ambientazo, hoy va a haber bastante gente así que vamos a tener aquí un ambientazo, ya están aquí las jugadoras que están calentando y esto va a ser increíble, se viene final grande Con el 7, Olga Con el 11, Will Con el 14, Kathleen Con el 19, Linda Con el 20, Celer 21, Zornosa 22, Atenea Sincente Trece ya Tres Teresa Cuatro Y aquí está la selección española sub-17 Bueno, 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 mirad que chulo, ya están las 22 protagonistas en el terreno de juego Los dos escudos Suena el himno de España Está aquí Florentino Pérez Y creo que el otro es Rubiales Vamos, vamos, esto está a puntito de Caramelo, está a punto de comenzar Comienza el partido, rueda el balón en Butarque, vamos Atención que vienen Cuidado, cuidado, cuidado Fuera Vamos Oye, muy buena entrada, mirad Está casi lleno, mirad los laterales también Vamos, vamos Hemos empezado bien, hemos empezado bien Vamos Ah, qué pena Cuidado No, 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 no Falta Madre mía, que sienta el peligro Bien, Atenea, bien Sácala Ah, qué apita falta Qué buena Ah, qué pena, qué pena, qué pena Tira Ay, ay, ay Ah Funciona, no, no Bien, 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 bien Sácalo, bien Sácalo Córmela a favor de la letra Madre 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 Ay, Dios Venga, saca ya, tío Vaya Vaya parado, vaya parado, vaya parado Vaya parado el chaval A lo final Nos ha salvado, eh Ojo que Corea es misa, misa Misa, misa, misa Madre mía, otra vez que vienen Ay, qué buena Menos mal, que entre menos mal Ahora estamos sufriendo, eh Estamos sufriendo Cuidado Ay, Dios Minuto 20 Que vienen Bien, bien Corte Portera Bien, bien Misa, bien Vamos Olga Vámonos Vámonos Bien, bien, bien Estamos sufriendo La verdad es que está emocionante La final Llegas Toma Vamos Y ahora qué Pues apresionar ahí Apresionar ahí Eso Bien, bien Sigue Eh Nada, se le han olvidado hasta las fetas en casa Atención Ay, qué buena Vamos Vamos, vamos Qué pena Dios mío Bien sacado Bien, ahora Bien Vámonos Atención Ahora, ahora Vámonos Vuelve, vuelve 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 Corner a favor del Madrid Vuelve No sé ni en qué minuto estamos En 20 y 30 Casi 30 o algo así Vuelve Ah ¡Gol! Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡És! ¡Vamos! ¡Gol! No, 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 no... ¡Vamos! Ahora a seguir, ¿eh? ¡Fiesta en Butorque! ¡Madre mía! ¡Qué bonito con las banderas blancas, ¿eh? Con el fondo ahí con las banderas blancas. Vamos a por el segundo ¿Estás yo bueno? No había nadie Bien misa, bien, vámonos, vámonos Calma, calma, calma Casi Seguimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve Ivana! ¡Vuelve Ivana! ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Tú sola no! ¡Tú sola no! ¡Tira! ¡Ay, ay! ¡Está quedado! ¡Está quedado! ¡Descanso! ¡El Real Madrid gana! ¡Vuelve Ivana! ¡0-1! ¡1-0! ¡Aquí sí vamos a relojar aquí! Está lloviendo y estamos aquí con un paraguas Comienza la segunda parte Ya rueda el balón, no cabe de nuevo en Butarque ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, qué pena! ¡Sigue! Bueno, con los paraguas no se ve nada ¡Vamos! Vamos, Atenea ¡Ah, qué pena, córner! Ha parado, ha parado de llover Bueno, cae un poco de gotillas Pero bueno, se aguanta Ahora mi pelo Empezará a rizarse como si no hubiese un mañana Sobre todo el flequillo ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Corner, córner! ¡Vamos! ¡Gol de Ivana, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pensé que me han pitado fuera de fuego ¡Ojo, que se viene el tercero! ¡Vamos! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Ah, ya se han cerrado! ¡Lanza! ¡Tira! ¡Nada! ¡Eso es tuya! ¡Uy! Esto no es lluvia, esto es granizo, eh ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Preocupado que está, eh ¡Mírales! ¡Mira qué plato, por favor! ¡Madre mía, madre mía! Poca broma, eh ¡Madre mía! ¡Tebas! O sea, rubiales, no me borres el vídeo, porfa ¡Uuuh! ¡La gente huyendo del campo! ¡No! ¡La gente sale huyendo! ¡Se van, se van! ¡Está empapado, no lo siguió! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Mañana todos malos! Y entre Jijin y Jijakas el Madrid ataca Esto es surrealista, eh Esto está lindo increíble Me río por no llorar Que se ha quedado el campo vacío, eh ¡Vamos! ¡Uy! ¡Como truena! A ver, escurre el abrigo Llevo mojados hasta los calzoncillos ¡Ojo! ¿Qué oí mojas? Confesión para el canal Salseo ¡Toro en el corazón! ¡Cambios en el Madrid! ¡Atención! De hecho, mira, es que tengo algo... Mira, mira, mira Espera, aquí está el cambio Se va Tenea ¿Dónde está el cambio de la entrada del Madrid Club de Fútbol ¡Cambios en el Madrid Club de Fútbol! ¡Vamos! ¡Delante, por elante! ¡Delante! ¡Oye, pues casi lleno, eh! ¡De nada guapo! Ah, qué pena Nos hemos quedado solos en el estádio Sí, se ven ya las letras y todo De 9.000 personas queramos, qué pena Va a salir Svaba No, doble cambio ¿Cuánto queda José Francisco? Vamos haciendo terno la segunda parte Y no para de llover Gol de la letra, 2-1, minuto 85 ¿Y pone que marca este? ¿Qué dice el videoparcador? Que ha puesto que ha marcado este de Dios fijo 6 minutos que ha añadido, eh, la tía Y a Lucía, no se ha perdido el tiempo 6 minutos le queda el partido, 2-1 ¿Vamos? Se gana el corner, si lo que quieren es irse al corner No siento el cuerpo, eh Falta peligrosa a favor del Atleti Yo no sé si queda un minuto o dos ¿Qué lees sobre el marcador? ¿Ha echado a alguien del banquillo? No sé a quién Ay Dios, no, 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 no Vamos a ir misa Ay Volazo 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 increíble Volazo increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espera Madre mía, se están volviendo locos Final del partido 2-2 Habrá prórroga Arranca la primera parte de la prórroga Uff, fiela Cuidado Bien, es va, va bien Vamos, tira Casi Si es que no veo nada No veo nada No veo nada Bien misa Están caos, eh Están absurdamente caos O sea, es que el gol es asentado fatal Vamos, Olga No corre el balón Hasta el final Vamos, real Madre mía Voy a plano Me fue a vertedor Es algo toco guapetona, eh Tira Corner, ¿no? Corner Todavía estamos en la primera parte de la prórroga, eh Y es que no tiene pinta de parar de llover ni nada Mañana es mala Ale Ay Ay, lo había visto dentro Se generó el balón Vamos, Olga Oye, que vamos Nada Me da a mí que no vamos a los penaltis Pero vamos Como los campeones Final de la primera parte Queda toda la segunda parte Y a ver qué pasa de la prórroga Chicas, que sí se puede Hasta el final Vamos, real Madre mía El frío que tienen, eh Se están secando ahí como pueden con toallas Arranca la segunda parte de la prórroga Real Madrid Ale, ale 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 Ale, ale, ale Real Madrid, 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 ale, ale Vamos Vamos, vamos Ahora, tira Tienes que pasarla, tía Cuidado ahora, cuidado ahora Quien marque, gana Vamos ¡Hala, qué pelotazo, tío! ¡Hala, qué pelotazo, tío! Cuidado ahora, ¡cuidado! Vaya paradón de misa Vamos ¡Vamos, Madrid! ¡Ahora hay que marcar! Ale, ale Ale, ale Ale, ale ¡Joder, no ha llegado! ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¡Ay, venga, Olga! Pero dejad así de ir, tía Dejad así de ir O sea Ah, bueno Por lo menos saca tarjeta Se va cojeando, eh Atención, falta peligrosa a favor del Real Madrid A ver si nos marcamos aquí Nada Venga ¡Ay, era buena, era buena! ¡Bien, vamos, vamos, vamos! ¡Centra bien, centra bien! ¡Centra bien, hombre! ¡Están reventadas, eh! No puedo más No, no, no puede A ver ahora el centro Pero no la perdáis ¡No se sale, no se sale! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Ah! Hay que defender, chicas Hay que defender Bien, bien, bien Vamos, Ivana Es tuya, es tuya Cuidado Que he botado muy mal el balón Vamos, 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 vamos Las tenemos, las tenemos Faltan cinco minutos más de añadido ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! Vamos, chicas A por el primer título ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Tira desde ahí, hombre! ¡Hombre! A ver ahora Bueno, pues ya ha parado de llover Quedan dos minutos de añadido Y si no marca nadie Pues nos iremos a los penaltis Final con todo incluido Con lluvia y con todo ¡Vamos, vamos! ¡Tira! ¡Final del partido! ¡Nos vamos a los penaltis! Ya sabéis, los penaltis es una auténtica lotería O sea que puede pasar de todo A ver qué tal Ojalá tengamos el día Pues nada No ha habido sorteo Van a tirar aquí Donde la afición del Atleti Porque está ahí la cámara Pues nada Comienza primero a tirar el Atleti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Misa, vamos, Misa! ¡Qué suerte, macho! ¡Va el Real Madrid a tirar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, Olga, venga, tú puedes! Lo ha parado Lo ha parado Lo ha parado ¡Vamos, Misa, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Necesitamos marcar, ¿eh? Si no estamos fuera Otra espalda, ¿no? Otra espalda Ya nada Otra parada Si marcan a ellas ya Han ganado Si marca el Atleti Ya son campeonas ¡Vamos, Misa, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, que sí! ¡Grabora, grabora, grabora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede, chicas! ¡Sí se puede! Hay que marcar sí o sí Vas Bava Vas Bava Vamos, vamos, vamos Vamos, es Bava, por favorcito Vamos, vamos, vamos ¡Hala! Nada, campeonas El Atlético de Madrid se lleva la Copa de la Reina En penaltis, después de ir ganando 2-0, pues han remontado Una pena